En el mismo establecimiento ahora son otras dos vacas gordas. Como ahora los muchachos del consumo, después del consumo lo quiero ver. Es un ida y vuelta esto. Ahí están las dos vacas gordas. 550, 560 kilos. Especiales las vacas. Terminación de corral. Lo que quieran ponerle. 20, me dice, va lo que vale 40. 20, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, Leo. 30, Gaby, 31, 32, 33, 34. No, 133, 1, 2, 133 pesos y las vendí. José, Gaby, 4, 4 y 5, 5, 6, 6, 7. No, 136 pesos y vendí. Sim, cadenas de carnicerías integrales mendocinas. En el mismo establecimiento ahora otras cinco vacas más. Te bautizamos y todo, ¿viste? Más liviana. Pesan 4,60 a 4,70. Son de fin lot. Linda vaca también arrancando. 20, me dijo, y va. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, y va. 21, 22, 20 pesos y en 120 la vendí. Uno, Nico. Son dos. Dos, 23, 24. Leo, 25. 24 y medio, 25, 5 y medio. No, 25, una, dos, 25, y se fue. 520, 530 kilos. Miraba qué buena vaca, bien levantada, sin ubre, bien gorda. Buena vaca especial arrancando. 20, me dijo, y va. 20, 20, 20, 20, 20, 20, tengo y va. Una, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, no. 35, vale. 31, 31, 32, 2, 3, 4, 4, 5, no. 34, 1, 4, 2, 34 y vendí. Donde tenemos cuatro vacas. Manufa inferior. Conserva buena, como quieran llamarle. Lindas vacas, las pampas bien fuertes son. 95, y 6, y 7, y 8, y 9. Cien redondito. Con uno. Con dos. Con tres. No, 102, una, 102, dos, 102 pesos, estoy allá. Tres, tres, cuatro, ¿no? 103 a mi derecha y vendí. Luciano, para Luciano, 103. En el mismo establecimiento, ahora tenemos otras siete vacas. Un poquito mejor. Otra cosa. Vaca de carnicería. Está gorda esa vaca, ¿eh? ¿Son de Filo? Son de Filo, sí. Son gordas de Filo, muy buena vaca arrancando. Todo lo que tenemos aquí de Filo. 25, 5, me dije, va. 25, 5, 6, 7, 8, 9, 29, 30, 31. 31, 31, 1 con 2, ¿no? 31, 1, 31, 2, 32, 1 y medio, 2, 2 y medio, 33. No, 2 y medio acá a mi izquierda y vendí. José Manuel Baigorria. Por fin apareció un perdido. ¿De dónde vino ese perdido? Y ahí aparece otro. Aparecen todos los perdidos. ¡Oh! Bueno, cierren el club nomás. Cierren el club. 16 son las vacas que tenemos ahora, de las cuales vendemos tres conservas. Llegó el cantante de qué locura, ¿no? Edu, te interrumpo. Llegó el cantante de qué locura. No, está muy serio. No, no, no. Sí, sí. Vamos a trabajar, dale. ¿Están las 16 firmadas juntas? Perfecto. Vendé la toda, vendé la toda. Vendemos todas. Todas, todas, todas. Todas vendemos las 16 juntas. Las pampas. No, 25 y 6, 7 y 8 y 9, 100. 101, 102. 2 y 3, 3 y 4, 4 y 5, 5 y 6, 6 y 7. No, 106, 1, 2, 6, 2. Hay 2, 3, vaca gorda. 106 pesos todas las vacas juntas y vendí. Luis, buenas tardes. ¿Para quién? Luciano. No, en el 6 tenemos 3 lotes dentro del mismo establecimiento. Vamos a arrancar con 4 vacas. Son manúfalas, oberas. Esto es el lobo Armando Pape. Le mando muchos saludos de San Basilio. Pesadas las oberas, ¿eh? Muchísimos saludos, Armando Pape. Gracias por confiar en nosotros permanentemente. Bien pesadas las oberas. Arrancamos con Manufactura Buena. Los que quieran ponerle 20, ¿vale? En 18, 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 108, 8 y 9, 9 con 10, 10 con 11, 11 y 12, 12 y 13, 13 y 14. No, 113 y 1, 2, 113 y vendí. ¿Con quién está? ¿Quién te pide? No, 113, Luciano. Perfecto. Son 4 conservas. Hay 3 en esta filmación y una aparte. Las 4 vendemos. 100 pesitos valen. ¿100 valen los 100? 90, me dice, va. 90, 90, 90, 90, 90. Con 1, con 2, con 3, con 4, con 5, con 6. 6, 6, 7. No, 96, 1, 2, 9, 6 se van. Mismo, Luciano llevó, muchas gracias, 9, 6. Solo la conserva fuerte. Arrancando, 90, me dice, va, 90, 90, 90, 90. Con 1, con 2, con 3 y medio, 4, 4 y medio, 5, no. 4 y medio y vendí. 9, 4, 50 y se fue. 5, 5, 6, 7, 10. 6, 7, 21, 12. Chau!